Mi nombre es Val Tarteaga, soy guitarrista de Puerto Vallarta y estoy participando en el proyecto del nuevo disco de Mario Flores, su segundo disco. Ha sido muy satisfactorio para mí porque en esta producción se ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Todos los arreglos en cuanto a guitarras, todo lo que tenga que ver con las partes de guitarras son como muy, muy cuidadas. Todo el proceso es como muy observado para que suene muy cálido y muy fino el proyecto. Y aparte que es un proyecto muy honesto, las composiciones son muy honestas, las melodías, toda la composición en sí se me hace que es un trabajo muy honesto por parte de Mario. Y los músicos que han grabado también, que han estado participando. En mi opinión, la música de Mario Flores es una música que es una propuesta que da algo nuevo y bueno. No sé, a mí me gusta mucho todo este estilo que maneja Mario Flores, entonces para mí es como moverme como pez en el agua. Bueno, mi nombre es Val Tarteaga y los invito a que escuchen y sigan en las redes sociales a Mario Flores y estén al pendiente de su nuevo disco, este proyecto en el que está trabajando mucha gente. Que ya lo dije, que está haciendo las cosas muy honestas y de mucha calidad. Síganlo y no se pueden perder este nuevo disco de Mario Flores. Nos vemos, hasta luego.